Hoy vamos a hablar sobre el Granada 1, Real Madrid 4 El Real Madrid ha conseguido la contundente victoria en el Nuevo Los Cármenes En esta vuelta a la liga y al fútbol, de verdad, después del parón de selecciones, por favor ¿Qué falta hacía ya esto, tío? Qué aburrimiento los parones de selecciones, tío ¿Quién ve los partidos en los parones de selecciones, por favor? Qué aburrimiento, eh, por fin Se acabaron los parones de selecciones, hasta marzo Al menos hasta marzo ya, no va a parar más el fútbol, por culpa de las selecciones Y chicos, volvió el Madrid, volvió con rotaciones, sí, se puede decir que sí Descansa, descansó Militao Para que jugase Nacho en el centro de la defensa Y bueno, lo de Asensio, no sé si es rotación, si no es rotación No está muy claro quién es el titular en ese extremo derecho Si Asensio, si Rodrigo, si Bale incluso Pero bueno, jugó Marco Asensio Y sinceramente, fue el mejor, creo, del ataque del Real Madrid, al menos en la primera parte Vimos un Marco Asensio Activo Que iba bien a presionar Que no hacía la típica de Asensio La típica de Asensio, cuando es ausensio Es la de recibir el balón de espaldas al defensa Y jugarla de cara Con el centrocampista, con el lateral No vimos esa típica de Asensio Que es la que repite continuamente En cada partido Cada vez que le da por desaparecer O por no encarar, o por no intentar Ser más profundo Hoy sí ha intentado a rotolíneas En ese primer gol Con el pase de Toni Kroos Y ha conseguido el primer gol del partido Ha estado Ha estado realmente bien Ha estado realmente activo en ataque En una primera parte En la que Vinicius no ha estado demasiado acertado Y Benzema no ha estado acertado en todo el partido La verdad Benzema ha estado bastante Flojito En el día de hoy Pero es que ha sido un gran partido De casi todos Madrid comenzaba ganando Con ese gol de Marco Asensio Después de Unos primeros 20 25 minutos En los que había generado Realmente poco Y ese gol Consiguió abrir Al equipo Empezó el equipo a generar Algo más Llegó un córner Y una jugada Balón parado Una jugada de estrategia Entre Kroos, Modric Y un Nacho Que aparecía al primer palo Para reventarla Y marcar el segundo gol Bueno Más que reventarla Ha puesto el pie Ha puesto el pie Y ya con el pase que venía de Kroos Se ha acabado entrando El balón Se ponía en Madrid 0-2 Controlaba en Madrid el partido Tranquilamente Parecía que íbamos a tener Hoy un día tranquilo Hasta que Hasta que Apareció el Granada Apareció Una jugada A la que No tengo muy claro Si le hacen incluso Falta a Vinicius Se puede discutir Que le hagan falta a Vinicius Para robarle el balón Pero bueno Lo que es claro Es que acaba perdiéndola Y un disparo de Luis Suárez Que parece que va a acabar En absolutamente nada Rebota Nacho Y Desvía la trayectoria Lo suficiente como para que Courto A Tenga imposible llegar El Granada Se acercaba en el marcador Se ponía 1-2 Pero Sin más Sin más Es que Granada No había hecho nada Es que Hasta ese momento Era el único tiro a puerta De Granada Y ya ves el tiro a puerta El tiro a puerta Iba a ser una parada fácil De Courto Y acabó siendo gol Porque Nacho desviaba la trayectoria Pero el Madrid Estaba dominando el partido Completamente Y ese gol Acercaba al Granada De forma bastante injusta Con ese resultado El partido se iba Al descanso Y bueno Pues no se que pasa En el descanso Pero Hombre Granada Estaba ya perdiendo Tenía que ir A atacar más Empezó a dejar más espacios Y ahí llegó La jugada Del tercer gol Una jugada En la que Benzema Tira una pared Estaba aquí pensando ¿Quién? Benzema Benzema tira una pared Con Casemiro Que lo busca bien en profundidad Benzema Espera la llegada De apoyos Entraba Vinicius Vio a Modric Que venía por la izquierda Esperó hasta que llegase Luka Modric Nadie estaba cubriendo a Modric Nadie sabía que Modric Estaba apareciendo En esa zona Y Modric Muy inteligente Regala el balón A Vinicius Junior Para hacer el tercero Hay una contra también No sé si es la segunda parte O la primera En la que Benzema Le pitan fuera de juego No tengo muy claro Que sea fuera de juego No se vio ninguna repetición De que fuese fuera de juego En la que Benzema Pudo regalarle un gol A Vinicius Y decidió fumársela Él solo E intentar regaltearse Al portero Acabó perdiéndola Acabó recuperando Uno de los defensas De él Granada Pero esa jugada Se le pitan fuera de juego Yo no sé si fue fuera de juego Si no lo fue Benzema se equivocó Bueno Si lo fue o si no lo fue Benzema se equivocó Y si no fue fuera de juego Podría haber mostrado Una repetición Los señores de De la liga En fin Eso fue Bueno eso fue por ahí Eso ocurrió En algún momento del partido Con 1-3 en el marcador Ya Fue con 1-3 Creo que sí Creo que la expulsión De Granada de Moncho Es con 1-3 Vinicius empezó a volver loco A los jugadores de Granada Ya con espacios Empezó a reventarlos Provocó Dos, tres, cuatro faltas No lo sé Varias tarjetas Y entre ellas Una roja directa a Moncho Que a mí me parece bastante clara Moncho va Va con una fuerza Va con una fuerza Que si le da Lo lesiona Si le da Lo lesiona Si le da Lo lesiona Va con una fuerza Brutal Y le da Pero no le da No le impacta fuerte No impacta fuerte Porque si llega a impactar fuerte En tobillo O en la tibia O algo Lo lesiona ahí Lo lesiona ahí Se lo carga Se le va a la cabeza A Moncho Vinicius que se había tirado Valores largo Llega tarde Le da fuerte Le da Es lo que digo Si llega a impactar En otra zona Si llega a impactar Más fuerte En un tobillo O en la tibia O algo Se lo carga Se lo carga Se lo carga ahí A Vinicius Y creo que la expulsión Es bastante Bastante Justa Y no sé Ya me he perdido No sé Bueno Madrid consiguió marcar Un corto gol Si Consiguió marcar Un corto gol ¿Quién marca el cuarto gol De Madrid? No sé ya Ni quién marca el cuarto gol De Madrid Tío Estoy perdido ¿Quién marca el cuarto gol De Madrid? Joder Lo marca Mundi Lo marca Mundi A ese pase de Casemiro Un Casemiro Que estuvo muy acertado A los desplazamientos En largo En la segunda parte Inicia La jugada del tercer gol Con Karim Benzema Después tiene Otro muy buen balón Al espacio A Dani Carvajal Que lo deja solo En esa jugada Carvajal si hubiese sacado El centro Estaba entrando Benzema En carrera No sé por qué No sacó el centro Y Y filtro en pase Increíble Para Fernand Mundi Que estaba apareciendo En posiciones ofensivas Para que hiciese El cuarto gol Del partido Casemiro Muy fino En la segunda parte Sobre todo El partido de Contra Granada Le ha venido bien El descanso De las selecciones Y nada Poco más que comentar Modric Ha hecho un partido increíble Kroos ha estado muy bien también Casemiro muy bien Más en la segunda parte De la primera Vinicius Muy bien en la segunda parte Reventando la defensa De Granada Después ha salido Rodrigo Y ha tenido los minutos Increíbles Volviendo loco también A la defensa del Granada Incluso provocando un penalti Que no se ha pitado el penalti Porque supuestamente El balón en el centro Que hace Karvajal Previo a que le llegue El balón a Rodrigo Sale fuera del campo Yo no he visto Ninguna repetición clara En la que el balón Este fuera No sé yo Si ese balón Para el Para Rodrigo El centro de Karvajal Ha salido fuera Dicen que sí Dicen que sí No sé si creérmelo Me cuesta creérmelo Me cuesta creérmelo Y nada chicas No sé si se ve el partido De Real Madrid Creo que ha sido un gran partido El MVP Lo hemos nombrado Luka Modric Y creo que poco más que comentar Os he jugado las mejores jugadas Y nos vemos Próximo martes Miércoles Juega el Real Madrid De Champions Contra Serif Y a disfrutarlo Tío a disfrutarlo Ojo buena recuperación De Madrid Viene Asensio Viene Asensio Viene Asensio Con espacio Marco Asensio Marco Asensio Asensio Como queráis llamarlo Ahí está Marcando el primer gol Del partido Marca el Real Madrid Buena recuperación En esa Perresión Ojo la jugada Ensayada Pero bueno Porque eso es Pero ¿Qué es esto? Juega de Ensayada De Real Madrid En el Corner Entre Kroos Y Luka Modric Kroos que se acaba En corto para Modric Modric lo ha dejado Para Toni Kroos Yo no sé si es fuera de juego Ahora veremos repetición Kroos le ha metido Un pase raso Y Nacho Nacho que ha aparecido Por ahí Y ha marcado el segundo Apey Si el Granada ha marcado Te voy a silenciar No más spoiler Si el Granada ha marcado Te voy a silenciar Aviso Recuperación de Baralón Baralón para Luis Suárez Y gol de rebote El Modric intenta salir Buena hora de la pared De Benzema con Casemiro Ojo Benzema que viene Ojo Benzema que viene El Madrid con espacios Viene Vinicius por la banda izquierda Modric también por el otro lado Benzema que Espera Espera Se la regala Modric Ahí está Vinicius Ahí está la contra La Real Madrid Qué buena contra De la segunda De la Semoburiño De la Semoburiño Que dirían 1-3 Marca Vinicius Junior En esta contra Gol regalado Por Luka Modric Madre mía Vinicius por favor Qué desastre La que estaba Liando Vinicius Junior Se ha provocado otra falta Y otra tarjeta A la calle A la calle A la calle A la calle Roja directa Te lo compro Te lo compro Sí Ha ido a muerte Ha ido a reventarlo Ha ido a reventarlo Vinicius le estaba haciendo Un destrozo de granada En estos últimos minutos Y ha llegado Moncho Rakata Menuda libradita De granada De la goleada Qué pasa Filtrado Que se ha mirado Para Mendy 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 Ahí está Fernand Mondi No, no, no No, no, no hay fuera de juego Ni mierdas Gol de Fernand Mendy La sonrisa Del madridismo 1 a 4 Se estaba viendo venir Madrid estaba ya aquí Atacando, atacando, atacando No paraba de llegar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!